Con nuestra bella Jordania Señores, la canción que yo les dije que me van a adivinar de quién es el artista Y es como dice la canción Y tu morena mamá, y tu cosita de miel me tiene Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar Pero hay mil pesos para Jorge Señores, no, y usted cree que era verdad, no, es mentira Ese mismo, señores ¿El qué? Señores, el resultado de que aquí una bachata como que piensa que ellos dos, los camarones No, pero yo pensaba, yo pensaba que no se iba a acordar porque yo la canté de la vieja escuela Una bachata de la vieja Oye, esos tigres han echado sus dientes, esos camarones de la libertad Señores, señores, yo de veras, el hombre de tu vida Se estaba creyendo en Instagram porque supuestamente no le habían pagado las fiestas populares de diciembre. En la tarde del miércoles, el bachatero Joe Vera accedió a sus redes sociales para denunciar el coronavirus que le estaba afectando tras realizar unas tocadas en las fiestas populares del gobierno en diciembre por las cuales no le habían pagado y que utilizaban manitas limpias cada vez que entraba las manos en sus bolsillos y lo encontraba vacíos, lo que catalogó como un virus. A través de su cuenta de Instagram, el hombre de tu vida señaló que da pena y vergüenza a la mayoría de los que trabajamos en la industria del entretenimiento, que nos maltratan tanto en este país. Basta ya de tanto miedo. Sin embargo, resulta que ahora antes de realizar la publicación donde reconoció que cayó en un gancho de trabajar de fiao, le habían pagado a través de uno de sus promotores pero él no lo sabía. Así lo dio a conocer el propio artista a través de un video donde declaró que eliminó la publicación de la denuncia. Dime, Néstor. Señores, ¿cómo usted pretende a un gobierno que lo tiene todo, que tiene todos los cuartos del mundo, cantarle fiao? ¿Eh? Ahora no aparecen los chelitos del pobre... No aparecen, no aparecen. Ahí en el tribunal, y él cantó los tribunales. Él quiere cantarle a ellos y pedirle a ellos. Señores, pero ¿cómo es que un artista se va a prestar a cantar de fiao a un presidente donde tiene todos los cuartos y un chismán? ¿Y qué es esto? ¿Pero es culpa de él y que de cantar de fiao? Niño, este está como dicen, ¿eh? Un 50%. Un 50%. Exacto. Usted quiere ayudar yo, usted tiene que llamar primero y dé algo adelante y nosotros llegamos... Pero que los culpables son los artistas de aceptar esto. Ah, no. Porque ellos saben que son chelitos que pueden perder. No, no, usted tiene papas tarimas, una patronal en Sonsúa. Usted tiene que depositarle a Grafira un 50%. Y aseguró ahí la cena, que nos dijo un pica-pollo. La cena del equipo. Qué más cara que lo que yo cobro. Ya tú sabes. No, pero ese dinero lo había cobrado y él no sabía absolutamente nada. Después que él se entera, entonces él borró la denuncia de su Instagram. Porque fue que él... No, él tiene su razón, adiós. No, porque fue el patrocinador de él. Fue que estaba cobrando ese dinero y él no lo sabía. ¿Qué tú haces si tú tienes un manager? Ah, bueno. Es que siempre le ha jugado como una pica. Si tú tienes un manager y estás cobrando un anuncio por ahí, te lo estás cobrando por ti, tú no sabes qué tú haces, tú lo picas. No, no, claro. Mira, pedí excusas. Excusas, ¿no? Un discurso de una hora, un domingo a la doce. Claro, porque si fue así... Qué abusador. Como están diciendo que ya, que fue el manager que se le adelantó para que tenía un picoteo raro. No, eso era que estaba en crisis. Necesitaba algo. Algunos artistas, hay que darle un consejo a esos artistas. Usted en fiestas populares, patronales, cobre el 50% adelantado. O sea, es un arroz con barco. No, o sea, es un tiroteo en la patronal y ya usted tiene 50 ganados. Ay, si cobra 100. ¿Ustedes entienden? Pero ya un artista viejo, que tiene una trayectoria como Joe Evera, que Joe Evera no di ahora, mami salió embarazada de mí cantando Joe Evera. Claro, en del lujo. Con los chimis ahí, con toda esa gente. Bájale un dos. Claro, no es de ahora. Tiene que tener un manejo. Joe Evera es para manejarse solo, para que tenga una idea. Ya Joe Evera no es muy segura. Con el tiempo que tiene ya. No, usted mismo ya. Señora, pero el alfa se maneja solo. ¿Cómo coge el teléfono? ¿Me entienden? Entonces, estos artistas, saben que están en política, los políticos son medio marruñeros. Saben que hablo con fulano, que hablo con la secretaria, la secretaria está programada para decirle que él no está. Que ella no sabe de eso. Y te tiraron las pinceras. ¡Pá! Así mismo. ¿Me entienden? Pero Joe Evera es un artista de renombre, tiene como 40 años cantando, y otro tiene que saberle trucos. ¿Por qué no le hacen esos peñazoazos? ¡Ah! ¿Le van a hacer esa vuelta, peñazoazo? Peñazoazo, usted lo ve ese goidito, ahí pililaba toda la tarima del mundo. ¡Papá! Por ahí cobran los 50, primero. ¡Adelante! ¿Cómo debe de ser? ¡Ay, es pendejo! ¡Papá! Un 50% adelante. No importa que caiga un diluvio, que usted tenga que... Como Antonio Santos le cantó a la vaca, no, yo le estoy pagando. Yo le encantaría a esa vaca. ¡Papá! Claro, pero le están pagando, pero yo es vera. Ponga ahí el video. ¿Es un video ahí que están...? Sí, ya va. Póngalo, por favor. Gracias, hombre. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Yo soy Yo Beberas y mi nombre no lo utilizo con favoritismo político porque no lo soy. Y le toco democráticamente a quien me llame o solicite de mis servicios como artista. Simplemente yo cumplí con mi función y a mí no se me había cumplido. Ojo, no es que tengo miedo, pero con la misma responsabilidad que publiqué lo antes expresado, debo decir a modo personal que no sabía que a uno de mis representantes le habían comenzado a depositar justamente en la mañana de hoy día, 4 de marzo. Por tal razón, desmonté el banner publicado. Lamento cualquier, cualquier juicio de valor. De veras, inconfundible. No hay confusión. No hay confusión. Te confundiste cuando no aparecen esos cuartos, ¿eh? No, no, no tienen que pagar esos cuartos. Usted quiere defender demasiado el PLD también. Está vendido, ¿eh? No importa, no importa. Si le deben, tienen que pagar. El gobierno es para pagar adelantados los artistas, para que estén una idea. Exacto, pero exacto. ¿Cómo es que un gobierno se presta para decir que está contratando artista desfiado? Ni el coirmado me están fiando a mí ya cuando me ven con los lapiceros. T Wish Porcelino O O O O O O